¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Es imposible! ¡Quiero jugar a Dekarri! I just play Zeris, I can meet Zeris. Top, you mean. ¿Verdad? ¡Oh! ¡Oh! ¡Flam baneo Zeris, tío! Y se va a jugar una Irelia. Estamos jodidos, gente. ¡Dodger! Ah, bueno, pero juega Irelia, ¿eh? Cuidado, juega Irelia, ¿eh? Este tío juega a Dekarri. Ah, coño, soy yo. ¡Qué pinche culiada me juego yo ahora, tío! Con un Cilean. Gente, soy un puto pesado del Ezra, pero de verdad, cuando no sé qué piquear, tío, juego a Ezra. Es que soy un pesado del Ezra. ¡Oh! ¡Parece perigoso! Vale, let's go, chat. Vamos a ganar esto. Otra partida de Ezra. Una más. Felipe Nedura. Las aventuras de Felipe Nedura. Hostia, esta botlane está en morfing. Me tocaron los dos ayer. Este game va a estar jodido, ¿eh? Dios, he fallado todas las Qs y el canon. Correcto. Pero es que es ya muy raro, ¿eh? Buah, lo he jugado muy mal esto, ¿eh? El problema es que hemos hecho focus distintos. Ese ha sido el verdadero problema de la pelea. Brillo, esto, esto y esto. Vale, está bien. Una buena compra. Bro, es que es enana. ¿Os te das cuenta que es enana, tío? Es que es literalmente... Es un puto Jordel, tío. Es que no se puede pegar una Q. Nah, gente, tiene scripts. Está scripteando la Lul. Nah, está scripting, ¿eh? No yo, que a ver si va a estar scripting de verdad, ¿eh? No estoy de coña ahora, ¿eh? Hostia, espérate, un momento. No estoy de coña ahora. ¿Está scripting? No creo, no creo, no creo. A ver, ¿quién coño se pone scripts con una Lulu? Que ni de coña, no, no. No creo, no creo. Es que lo doy ya todo al milímetro, ¿eh? También te digo. Pero a ver, ¿quién polla se pone scripts con una Lulu? Es que es impensable, ¿sabes? A ver, gente. Escuchadme. No estoy de coña, ¿eh? Creo que tiene, ¿eh? Es que... ¿No notáis cosas? ¿No notáis cosas? Es que me estoy rayando aquí en plan, soy malísimo, pero cuidado, ¿eh? Porque la pava cancela básicos para dos gear. Eso es full cringe, ¿eh? Vamos a fijarnos. Es que le he metido alguna Q, ¿no? Pero, ¿sabes? ¿Cuándo le he metido las Qs? Cuando ella justo está casteando su Q. Entonces eso no cuenta. Vamos a hacer la prueba de... La prueba de fuego es tirarle una Q cuando ella no tiene visión de mí. Verás. Cuando casteo la Q, se la tiro a ella, hace así. Pero justo cuando la casteo, ¿vale? La caixa no tiene nada. Pero mirad esta. No le doy. Se gira para pegarme el básico. Lo doyea. Lo doyea. Tiene. Para mí tiene. Para mí tiene. Para mí tiene. Para mí tiene. Para mí... Para mí tiene. Para mí tiene. Es literalmente imposible. Para mí tiene. Sí que tiene, tío. Es increíble. Sí que tiene, ¿eh? Me estoy aquí comiendo la cabeza, tío. En plan, que no le pego una Q al puto Jordel y tiene mierda. Hostia, Cilean no tiene R. Qué pena. Pum. Mirad cómo doyea todo, ¿vale? Mirad cómo ha doyeado la Q hacia atrás de Cilean. Atentos, ¿eh? Mirad, mirad. Mirad, mirad, mirad cómo lo doyea, tío. Mirad, mirad, mirad cómo lo doyea todo, tío. Es faker. ¿Qué, qué, qué, qué coño? ¿Estáis locos los que decís que no? O sea... He fallo una Q, tío. Vale, no estoy, no estoy focuseado. Tío, no le voy a tirar más Qs porque ya he demostrado que tiene scripts. Ya no hace falta demostrarlo más. Oh, my God. No, I want to shatear. Estoy muerto. Dios mío de mi vida. Vaya puto monstruo. Vaya puto monstruo. Mirad, atentos, ¿eh? Atentos. Atentos, por favor, ¿eh? Mirad, ¿eh? Ahí no se ha visto bien, yo creo. ¿Se los ha quitado? Espera, ¿se los ha quitado? ¿Puede que se los haya quitado porque se lo he dicho? A ver, a ver. No sé, tío. Bueno, lo veremos con mi Q realmente. Si ahora de repente se empieza a comer todas las habilidades, que sepáis que se los ha quitado. Porque se lo he dicho en el chat para meterle miedo. Bro. Hay un pink aquí, tío. Y no se la ha visto a la Evelyn de mierda. Es que soy una mierda, tío. Este game. Estoy jugando terrible. Estoy muerto. Están aquí. Se escuchan los básicos. Está bugueado el sonido del LOL. Aún no lo hemos perdido, pero... Me saca cuatro levels la Kai'Sa. ¡Vamos! Muy bien Qué pena que la Evelyn no se haya muerto, tío Estoy muerto Ay, tiene R aún La asquerosa O sea, dime que le pilla, por favor Te lo pido Porque va a perder stacks de mejai Y es un K de oro Guay, me da asistencia Muy bueno eso Mira sin visión, eh Mira sin visión, eh Mira sin visión, eh Me va a pegar Me va a pegar a velocidad la Lolo Me obsesiono mucho con los Scripters Pero es que me dan mucha rabia Toma A tomar por culo Me cago en la puta Ese Atrox ¿Qué le pasa, tío? Pues ya lee los básicos a la Atrox Es Jesús Se está marcando el carro de su vida Joder El puto Rize Cómo tanquea, tío Que también he fallado Q Yo, ¿sabes? Pero Todo el mundo le estaba pegando Creo que terminamos aquí Sigue con mierda, eh Qué barbaridad, tío Este que me es ridículo Terminad ya esto, tío Que le follen Ah, Botlin enemiga Putos imbéciles, tíos Me he dado con la oreja aquí Menos mal que me ha protegido el casco Eh, he troleado el game También lo digo Me gustaría ver a cualquier persona del chat Jugar sin poder pegar una skillshot Porque el enemigo La dodgea a todas Que tiene unos games con muchísimas muertes Tengo que mejorar mi KDA Empezó muy bien con Ezreal Con muy buenas partidas Pero luego Me he ido calentando Poco a poco Vine y Lulu Va a estar guay Creo que Vine aquí Puede ser increíble A ver que se piquean Sí la rengar Hostia, Vine es la polla, eh Son cuatro melees, eh No tengo tiempo para tonterías Este game lo carreo, gente Todo el mundo Smurf, eh Qué barbaridad Todo en nivel 30 Este game va a estar jodido Si son todos los enemigos Smurf, ¿sabes? Mirad, gente Por eso la SmurfQ Es tan lotería, tío Porque en mi equipo tenemos Un tío que no es Smurf Dos y tres Tres personas que no son Smurfs Que son niveles 200 y pico Y 113 Y en el equipo enemigo son Los cinco nivel 30 Cuentas nuevas Y con 94, 93, 71 y 78% de win rate Esto era dodge Pero claro No podía saber que el equipo enemigo Tenía cinco Smurfs Pero vamos a intentarlo Aunque pierda gente Mi objetivo de esta partida Es hacerlo lo mejor posible Y si pierdo porque no puedo hacer nada Pues es lo que hay Ya está Voy a poner War justo, tío No ha estado mal el Trad Igualmente Para haber empezado Con un combo de Alistar No ha estado mal O el Play, la Lulu Muy bien Mucha confianza, eh He muerto Es lo que hay No le daba tiempo O sea, es lo que pasa Que pensé que tenía War, tío Estoy gilipollas Tiene que haber dejado al baqueo Y ya está Me daba tiempo Pero al cancelarlo Vale, en la Alistar está aquí metido Y tiene Hexflash Así que vamos a tener Venga, tontos Baiteados Venga, tontitos Sois muy listos vosotros Venga, que sois muy listos Vosotros Tío, porque sé las cosas O sea, me ha pillado eso Mientras decía Cuidado que tienen Hexflash Tal Y me lo como igualmente Oye, tío Tiene mucho rango el Hexflash No yo Ahí os juro que pensé que no llegaba O sea Me daba un poco de igual Porque estaba bajo torre Pero What the fuck Que putada Tremenda putada Qué miedo, eh Puto Rengard, tío Es que va con nueve kills, eh Aunque estaba low ahí A ver, tengo la El mítico El inmortal Silpollas Estoy muerto Creo que era mi única manera De escaparme de ahí Porque quieren seguir, tío Too much, ¿no? No, vamos a tirar más A ver, si es solo para que el heraldo pegue Venga, vale Bueno, te lo compro Está bien, supongo Jai quería vaquear, tío Qué pena Jai tenía que vaquear 100% Vale, necesito un ítem Que me haga tanque Contra Rengard, tío Zaz sería GA, eh Me voy a hacer un GA Me voy a hacerme un GA Yo creo que es el mejor Es que Rengard es el único Que me puede matar, realmente Si pulsamos tabulador Te das cuenta rápido Muy mal Vale, puta madre Qué gusto tener una Lulu También te digo Zed no me ha metido ¿Qué pasa? Me vaquear A pura el GA Y deberíamos ir a Nashon, ¿eh? Uy, uy, uy Mucha troleada, ¿eh? Que mierda Voy a hacer esto, tío Voy a hacer hoja del rey Necesito bajar a su A su frontline Lo antes posible Necesito bajar A la lista Y al bolivear Lo antes posible Porque si esas dos personas Mueren rápido Si consigo matar a esos dos Muy rápido Creo que al resto los barro Tengo que dar Ayuda Joder, Zed Deja la torre, bro Te estoy pingueando Ah, tío Pegándole a la torre 75 básicos No lo not Hay que irme Te estoy pingüeno ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Hostia puta, tío! Uno a uno No, perdemos aquí Yo creo No he flasheado ¡Ay! ¡Me he flasheado el combo, tío! A ver, es imposible Igualmente Ni aunque lo flashe Igualmente estas partidas, tío Son las más difíciles de todas O sea, perdemos porque su equipo tiene más smoofs Que el nuestro, punto y final, ya está O sea, eran literalmente 5 smoofs Contra 2 smoofs Muy difícil